Ya tenemos en la línea al diputado Francisco Martínez Neri, diputado federal del PRD, precisamente por el estado de Oaxaca y coordinador parlamentario del grupo allá en la Cámara Federal. Señor diputado, maestro, en la especialidad es maestría en educación de contribuciones, ¿no? Contribuciones y educación superior. Son dos exactamente, contribuciones por un lado y educación superior por otro. Qué gusto saludarte. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Preocupados con esta propuesta que hace el Ejecutivo Federal, donde manda una ley de egresos, donde dice que hay austeridad y responsabilidad, pero vemos que prácticamente están partiendo por un eje a la economía. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Bueno, mira, desde luego que el ambiente que estamos viviendo, el ambiente económico, obliga a la restricción presupuestaria. Esto es evidente porque el principal producto que el país vende al exterior, pues ya cuesta menos o vale menos que el año pasado y los años anteriores. Esto necesariamente tiene que obligar a todo gobierno a restringir su gasto. Aquí, lo importante... Bueno, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho perfectamente. Mira, y déjame hacerte un comentario. En la propuesta que están haciendo, yo le estuve revisando, maestro, y no encuentro por ningún lado donde se esté apretando el cinturón el gobierno federal, ¿eh? Al contrario, incrementaron en 70 mil millones de pesos más el gasto. Mira, ese es un problema de los más graves, que es bueno que lo observas porque es bueno comentarlo al auditorio. En el capítulo 1000, que supuestamente habría de reducirse de manera sustancial, pues los sueldos prácticamente siguen igual, y hay un gran contraste entre el sueldo que reciben los servidores públicos, los de la alta burocracia, el poder legislativo, el poder judicial. Ese es escandaloso y que la verdad constituye un verdadero oprobio porque contrastan con los sueldos que se ganan a nivel general. Entonces, yo creo que si hay que darnos un apretón de cinturón, tiene que ser todos, porque si no esto va al fracaso, y además con una condena pública que es peor. Hoy no son los mejores tiempos del gobierno. Hay detrás de las acciones muchas mentiras, muchas omisiones, y esperemos que el presupuesto no vaya a ser otra de las grandes mentiras. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Cámara de Diputados? ¿O qué es lo que van a hacer ustedes? Porque escuchaba que hubo una declaración conjunta por parte de los tres partidos, PAN, PRD y Morena. ¿De qué no van a permitir que pase el presupuesto como se está enviando? Sí, efectivamente. Inclusive, la decisión que tomamos anterior fue en el sentido de apretarnos el cinturón. Aquí también, evitar los gastos puntuarios, bajar el presupuesto de la Cámara en un 50%, ya desde este cuatrimestre, no el próximo año, ya desde este cuatrimestre, con lo cual estaríamos ahorrando aproximadamente 58.8 millones. Y el año próximo, desde luego todo el año, pero nosotros pensamos en el PRD que aparte de esa disminución podamos hacer otras más. Nosotros inclusive hemos renunciado ya, como seguramente tienen conocimiento, al seguro de gastos médicos mayores, que en realidad también es una afrenta a la población, porque ¿cómo a partir de tener un cargo de esta naturaleza vamos a gozar de privilegios? Eso no es correcto. Yo creo que tenemos que hacer una política distinta, y esa política distinta solamente la vamos a hacer sobre la base de ejemplificar. Y yo espero que en estas propuestas que hace el PRD, pues nos acompañen también los demás diputados de los demás partidos. Sería ideal darle un mensaje a la población en el sentido de que hay, o se inicie una temporada y una época de seriedad en la Cámara de Diputados. Señor diputado Francisco Martínez Nery, nada más tengan cuidado, no les vaya a pasar lo que al exdirector del Issste, que por confiar en los servicios de esa institución, ya ves, falleció de un paro cardíaco porque no lo pudieron atender adecuadamente. Es terrible, es una irresponsabilidad enorme. Desde luego que cuando se ve en esos extremos una irresponsabilidad de ese tamaño, uno se pone a pensar. Pero desde luego también no podemos pertenecer a una clase especial, distinta de la clase trabajadora. Ciertamente hay una remuneración importante, hay que irla disminuyendo, no hay que incrementarla, pero también tenemos que cuidar que la percepción que la gente tenga respecto de lo que ganan los servidores públicos, sea una percepción que más adelante sea totalmente favorable. El regreso al régimen de pequeños contribuyentes, porque ya ves que lo quitaron, y las desigualidades donde han inhibido, las políticas que se mantienen son altamente restrictivas, ya han inhibido la inversión de los mismos mexicanos. ¿Qué tienen pensado hacer o cómo lo van a manejar, diputado? Mira, nosotros queremos regresar a un esquema más sencillo, porque dígame que si seguimos en este esquema de régimen de incorporación fiscal, en la lógica del gobierno, en términos de 10 años, todos los empresarios son exitosos y todos van a pagar igual que cualquier empresa. Eso es totalmente absurdo. La vida económica de un país, y menos en estas circunstancias, y en México, no van a cambiar en un término de 10 años. Entonces, ese régimen de incorporación fiscal, en realidad se va a convertir, si llegara a quedarse, en un verdadero freno a la economía. Yo diría, más bien, que aseguremos la recaudación. Se venía recaudando bien por parte de los contribuyentes pequeños. Todos iban a pagar, pagaban una cuota fija, muy sencillo, pero todo el mundo pagaba. Que muchos contribuyamos con poquito, pero que seamos muchos, ¿no? Que aquí quieren que contribuyan con mucho, los pocos, y simplemente no da. Señor diputado, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. El planteamiento es, ¿cómo le van a hacer ustedes desde la Cámara de Diputados para combatir esa mayoría apabullante que tiene el PRI y el Verde a la hora de la toma de decisiones? Mira, yo creo que hoy, más que nunca, el respaldo social es importantísimo. Toda propuesta que hagamos nosotros la vamos a llevar a la sociedad en términos de discusión. Y ahí ustedes van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que no pueden dejar de aprobarse. El caso concreto, por ejemplo, el día de ayer, hice la propuesta acerca de eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes. Esto es tan lógico, tan natural, que nadie podría negarse a eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Trabajar estas ideas, entre otras, y desde luego llevarlas a la dilución para que haya también una sensibilidad de la gente y nos ayude presionando para que los grupos mayoritarios finalmente también voten esas leyes. Por supuesto que es necesaria la participación ciudadana, pero en estos momentos que ya se nos viene el 2016 encima y hay que aprobar el presupuesto y si no se va a aplicar el mismo que tenían para 2015, ¿cómo hacer para lograr esas voluntades de quienes votan? Yo creo que también tenemos que entrar a una etapa de raciocinio. Mira, a mí me gustó, me gustó que a partir de la renuncia que hicimos en el PRD de algunas prestaciones como diputados, pues de pronto también el PRI dice Bueno, pues también vamos a quitar el asunto de los automóviles, los celulares, excelente. Pero ¿eso a partir de qué? A partir de una postura de la oposición. Y yo creo que aquí el PRD, Morena, el PAN, vamos a jugar un papel fundamental. Y fíjate qué importante va a ser el papel de la izquierda. El papel de la izquierda y el papel de la oposición en lo general como un papel crítico. Eso va a orillar a que las cosas que están mal cambien. Y en el asunto del presupuesto, sabemos que somos minoría. Pero sabemos también que hay cosas tan razonables que estaríamos proponiendo o cosas por otra parte, vistos de otro ángulo, tan irracionales que la sociedad, cuando hablemos sobre el tema, va seguramente a opinar y va a obligar que quienes quisieran tener un afán autoritario de imponerse, van a pensarlo. Van a pensarlo porque esto cuesta muchísimo. Y cuenta también en términos de votos. Pues hay que darle seguimiento, diputado Francisco Martínez Nery, sobre todo esta conjunción que se pudiera lograr entre las fuerzas de oposición para no permitir que se siga desangrando al país como lo han estado maltratando. Mira, yo comentaba al inicio del noticiero de que no nos vaya a salir el presidente después ahí en Cámara de Diputados y Senadores, es decir, en el Congreso de la Unión, con lágrimas de que ya nos saquearon y no nos volverán a saquear, ¿no? Porque dicen que las condiciones son iguales a 1982. Sí, recuerdo esa expresión. Me causó mucho azoro, sorpresa, cuando López Portillo habla de eso y posteriormente pues no es congruente. Porque creo que ese es el gran problema de nuestros servidores públicos, incluyendo los diputados. Luego no hay congruencia. Una cosa decimos y otra cosa hacemos en la práctica. Y nos llevaron a una devaluación de más de un mil por ciento. No sé si recordarás, el dólar en ese tiempo estaba a 12.50 mil novecientos setenta y seis cuando entra López Portillo y terminaron en más de cinco mil pesos, peso por dólar, de esos viejos pesos que equivaldría a cinco pesos de ahora, ¿no? Y cuando se dijo que se iba a defender el peso como un perro, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que ni siquiera como un chihuahueño lo hicieron, ¿no? Así es. Pues yo creo que en la izquierda y en lo general, en la oposición, vamos a jugar un papel muy importante. Son tiempos de cambio, hay leyes que nos obligan a la transparencia, la sociedad es más participativa. Ojalá pronto tengamos una sociedad como la de Guatemala. Pues que no nos lleven a tanto, yo te diría. Sí, por la parte de la rendición de cuentas, pero eso está en manos de ustedes, de los diputados y los senadores. Mientras el presidente de la república o los funcionarios públicos protesten a hacer, cumplir y cumplir la constitución y no haya manera de que los obliguemos a que cumplan, las cosas van a seguir igual, ¿eh? Ese es el asunto, mira. ¿Por qué en Guatemala se dan casos de esta naturaleza? Porque hay una estructura jurídica que lo permite. Aquí en México no la hay. Entonces necesitamos trabajar sobre esa estructura jurídica que permita enjuiciar a quienes son omisos o cometen acciones en contra de la sociedad, en contra del patrimonio del pueblo. Pero ese es un asunto en el cual tenemos que ir avanzando. ¿Y qué hacer, diputado, para regresarle la confianza en las instituciones a todos los ciudadanos, a estos ciudadanos de a pie, que no tenemos fuero, que no tenemos los guardaespaldas, los guaruras, que tienen muchísimos funcionarios de muy alto nivel? Yo creo que teóricamente lo que tenemos que hacer y después concretar es ejemplificar. Dicen que el ejemplo arrastra. Mira, el presidente de Uruguay, con su ejemplo, dio muchísimas muestras de que las cosas se pueden hacer. Por desgracia, en México esto no ocurre de manera cotidiana, pero tenemos que entrar a una etapa de ejemplificación porque de otra manera la gente no va a creer. Entonces, pues estamos apenas a tiempo de que no ocurran en el país cosas como en Guatemala, que no ocurran en el país cosas que han ocurrido en otros espacios geográficos y que generan una ola de inestabilidad, de violencia, que no la queremos aquí. Pero los gobiernos necesitan ejemplificaciones. Por supuesto, los mexicanos ya queremos tener seguridad en nuestros sueldos, certeza jurídica, que si alguien construye un departamentito y lo renta, pues sepa que va a recibir la renta, no que en un momento determinado le chicaneen y hasta el departamentito pierde. Diputado, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a este espacio para que en esta mesa de trabajo podamos revisar, ver la agenda que ustedes tienen y la agenda que tenemos los ciudadanos que sin lugar a dudas ustedes tienen que convertir en leyes y normas, pero que se cumplan. Exactamente, estaré encantado de saludarte en tu espacio y desde luego aprovecho para enviar un saludo a tu público. Muchísimas gracias. Es el diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Federal.